Durante la época de calor debemos cuidar nuestro organismo de un choque térmico. Para ello es recomendable utilizar ropa de colores claros y ligera. También si salimos a la calle debemos utilizar filtro de protección solar y gorra o sombrero. Es importante mantenerse hidratado y evitar asistir a lugares concurridos. Los síntomas de un golpe de calor o choque térmico son dolor de cabeza, deshidratación, piel caliente, enrojecimiento o sudoración excesiva. En casos graves puede afectar el hígado, el riñón y el cerebro. Hay que tener especial cuidado con personas de la tercera edad y bebés, así como en aquellas personas que padecen diabetes y enfermedades graves.